Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Maminilda por aquí después de las ricas empanadas rellenas de camarones vamos a hacer un morizoñando, ya le expliqué para la persona que me ven de otro sitio que no saben de que le estoy hablando un morizoñando, consiste un chorro de vainilla leche evaporada en este lado, no junta con la china, la misma cantidad de leche que usé evaporada voy a usarla en leche regular entonces, aquí vamos con lo del azúcar el azúcar es opcional a su gusto yo voy a poner ese medio cucharón, si usted la quiere hacer más dulce o como usted la puede hacer por aquí tengo el hielo, se va a llevar, ustedes saben por qué la tengo separada porque si usted liga eso y eso, se va a cortar acuérdense que la china es acidosa y vamos a usar leche, por aquí tengo el hielo ¿qué vamos a hacer ahora? rapidito, esto es algo muy rápido así le damos, no le damos tiempo a que la leche se corte con la china, porque lo estamos agitando constantemente miren, ve, va cogiendo su espesor después que ya esté espesito ya ustedes saben que es que está otra más otra más y aquí estamos entonces, miren muy importante la cascarita de limón y su poquito de canela entonces por aquí le vamos a ver turso y el híper eso es humor y soñando para los países que no saben de qué le estoy hablando es algo muy alimenticio muy refrescante es muy bueno así es que mi gente aquí estoy para presentarle mi video de hoy final unas ricas empanadas rellenas de camarones y un humor y soñando así es que ya ustedes saben mi gente hasta la próxima con más contenido Dios los bendiga bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!